Me va a matar Yo puedo asegurar Os puedo asegurar que soy inocente Sajo yo que te he matado porque venías a matarme Que yo no soy Es el puto Churche No, no soy yo Me río, pero no soy yo Eso es mentira Eres malísimo Mirale, chaval, es que Mirale, chaval Es el traidor Puto traidor ¿Qué dices? ¿Era él? Sí, no Cabrón, pero ha tirado una granada Es lo peor, es que no sabe ni por dónde ir ¿Qué has puesto ahí, tío? Cabrón Se está tramando Cabronazo, chaval ¿Qué está? ¿Adiós? ¿Qué ha hecho? Míralo, míralo ¿Dónde se va? ¿Qué es esto? ¿Lo hay eso? Está ahí abajo ¿Qué ha hecho ahí abajo el churche? ¿Cómo se ha ido, tú? Esto me huele muy mal ¿Cómo ha hecho eso? ¿Qué ha tocado? Espera, aquí Ha puesto un C4 o algo Cuidado, yo me iría corriendo de aquí Yo me voy de aquí Vamos a desolverla Yo me iría de aquí Que ha puesto un C4 fijo Un C4 Iban, niño Ha venido y nos ha reventado a balazos el cabrón Que venga aquí Uno pa' uno Está al fondo El pasillo Hijo de puta Perdón, 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 perdón Que no soy yo, que no soy yo Que no soy yo, tío Me cruzo entre la balazos Pero es que ¿Por qué nunca me toca inocente, tío? Hay que diga traidor Cagada ¿Qué? Cagada ¿Por qué nunca me toca inocente, sabes? Está aquí, está ahí ¿Dónde está? ¿Qué? Está ahí un tormento Pero por qué Nunca me toca traidor ¿Qué es que? ¿Qué es lo que dices? ¿Eh? Has dicho que por qué nunca me toca inocente ¿Habido? ¿Habido? Está aquí, está aquí Está aquí ¿Queréis chumbar al dueño? ¿Sabes? El churro quiere flomo Él la mata ¡Hola! 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 ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Cuerda! ¡Uh! Es que no sabía que era él Eso ha quedado ahí encerrado Me quedas atascado en la puerta, tío Eso hay que matarle, hay que sacrificarle Hay que quedar bugueado Entra para dentro Hay que sacrificarle Sí, hay que sacrificarle Se ha quedado bugueadísimo el Iván Salta, Iván, salta Sacrificio Sí, salta Iván Aquí huele a una doble Una doble kill Puede salir por el otro lado, Iván Puedes salir por el otro lado No, quítate, que no puedo salir No, es que no Quítate, arte para atrás, marico Arte para atrás, dice Oye, es inocente Ahora sí que lo han preparado, pero es mazo encima De primera Han volado la cabeza a uno Se la han empate Virus, virus, virus Son de paz, son de paz Yo estoy en el piso de arriba, dejadme en paz Entonces es el que está en el piso de arriba Ya estamos Ya estamos Estoy yo solo en el piso de arriba Y ya soy yo, ¿no? A ver Vale, vale Dios Esto no me mola Mira, que hay Ojo, ojo Es que hay mucha gente, eh El virus está loco ¿Qué habéis hecho? Está disparando al cielo Yo no he sido Se están dando por ahí, eh Se están disparando aquí, mazo Cierra, cierra Yo subo para arriba ¿Quién es? Ha disparado Zelen, tío ¿Quién es? Alex, vete para arriba Es el Zelen, es el Zelen Sí Es el Zelen, sí Es el Zelen, sí ¿El Zelen de Adno? ¿El Zelen de Adno? ¿El Zelen muerto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién me ha disparado al transistor este? ¿Quién me ha disparado al transistor este? Si entra, si entra, si entra le revientas Dice el Churche A mí nunca me toca traidor Y siempre que le dice eso Lo he dicho una vez Aquí está, aquí está, aquí está Pero que no me busquéis, no me busquéis Mira, te prometo que si no me matáis No soy Hola Me están disparando No, no es Fargan Yo confío en Fargan Fargan no es Aquí no pueden bajar, ¿no? Oye, aquí no pueden bajar, ¿no? Hijo de puta Hijo de puta Aléjate de mí Vale, yo ya sé quién es ¿Quién? Dios ¡No! ¡Holo! Yo no era Puto chul ¿Quién os ha enviado abajo? Bueno, he sido yo, ¿vale? Dios mío A mí Me han empezado a disparar, ¿eh? Bueno, he sido yo, ¿vale? El churche se sabe el mapa de memoria, el cabrón Escúchalo, escúchalo Alex, estás ahí como una rata encerrado, ¿eh? Estoy más encerrado yo aquí, no confío ni en Dios No os vaya a ver este ritmo, tío ¡No! 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 ¿Cómo ha muerto? ¡Vaya cagada! ¿Eh? ¡No!